Cuando ya no me quieras, te extrañaré Cuando no estés conmigo, te extrañaré Cuando ya no me nombres, cuando sientas vacío yo Yo te extrañaré, te extrañaré, te extrañaré Te extrañaré, mi amor, te extrañaré Te extrañaré hasta el fin Te extrañaré, te extrañaré tu boca Tu sentir, tu pelo, tu reír Tu forma de querer Te extrañaré, te extrañaré tu boca Tu sentir, tu pelo, tu reír, tu forma de querer Te extrañaré Cuando ya no me quieras, te extrañaré Cuando no haya un amigo, te extrañaré Cuando mueren tus brazos, sabiendo quién te has sido yo Yo te extrañaré, te extrañaré Yo te extrañaré, te extrañaré Te extrañaré, te extrañaré Te extrañaré, te extrañaré Te extrañaré, te extrañaré ¿Sí, señora? ¿Sí, señora? Te extrañaré, te extrañaré